Síguenos, arroba factores de poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Si vives en Miami y no hablas inglés o quieres perfeccionar el idioma, yo te invito a que conozcas el nuevo programa de inglés como segunda lengua que tiene San Ignacio University. Hablando inglés, vas a entrar por la puerta grande del mercado laboral aquí en Estados Unidos. El inglés como segunda lengua es el programa que te ofrece San Ignacio University. Comunícate con ellos al número de teléfono que tenemos en pantalla, 786-614-5360 y 305-629-2929. Bueno, vamos a hablar de algo que es tema permanente en nuestros países, en América Latina, pero sobre todo en Venezuela. El tema del liderazgo. Conmigo se encuentra Rafael Nieves Leáñez, que es consultor en Estrategia y Liderazgo. Gracias, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero hablar en este segmento con Rafael sobre María Corina Machado. Rafael, porque ella, tú sabes que la gente a ella o la ama o la detesta. Yo veo en María Corina un liderazgo, creo que ha sido el único que ha sobrevivido. Es decir, ella está luchando contra este régimen desde hace 20 años, cuando comenzó con Súmate. Pero se ha mantenido. Los demás han sido molidos por la opinión pública, por decirlo de alguna manera, y ella se sostiene ahí. Sin embargo, nunca es la que está a la cabeza de algo. Cada vez que hay un intento, o por ejemplo, ahorita está Juan Guaidó a la cabeza, antes estuvo Henry Ramos, anteriormente Enrique Capriles, pero ella nunca ha estado ahí. Hay como un misterio alrededor de este tipo de liderazgo. Háblame un poco de eso. Sí, bueno, nosotros tenemos en permanente desarrollo un panel de expertos a través de AXN Think Tank, un tanque de pensamiento en Venezuela, que explora qué está ocurriendo en el liderazgo en Venezuela. Principalmente comenzamos con el liderazgo empresarial y trasladamos eso, por la situación del país, al liderazgo político. Ese panel de expertos, en continua consulta, mide qué está ocurriendo y cuáles son los componentes de los diferentes liderazgos y de dónde venimos también, cómo se han desarrollado esos liderazgos. Entonces, en el caso particular de María Corina Machado, es una personalidad, vamos a decirlo, de acuerdo a este panel de expertos, original, singular, no tiene una maquinaria. ¿Por qué no tiene maquinaria? ¿Por qué ella no ha hecho partido? Bueno, creó su partido muy reciente, muy joven. Pero no tiene maquinaria, o sea, no es un partido orgánico, por decirlo de alguna manera. Porque quizás ella pertenece al principal partido de Venezuela, que es el partido de los independientes. Entonces, yo creo que eso es un capital que ella tiene, al contrario de lo que muchos puedan pensar. Pero, claro, necesitas una maquinaria y también tiene un mensaje que es muy diferenciado, que es un liderazgo transformacional, que requiere muchísima comunicación y unos grandísimos esfuerzos. Y ella no ha contado, quizás con todas las personas y la movilización que eso requiere. Entonces, hemos tenido un liderazgo transaccional, es decir, yo te doy y tú me sigues, un liderazgo que podríamos llamar contrarreembolso, que está inoculado en la historia de Venezuela desde hace muchísimas décadas atrás, antes de la era chavista, ya estaba instalado eso. O sea, en Venezuela tenemos una especie de holograma, donde están inyectadas esas ideas de izquierda, el comunismo, el anticapitalismo, y María Corina transmite, o su mensaje es de emprendimiento, de trabajo, el eslogan del partido... Y eso como que no le gusta a la gente. El eslogan del partido es, vamos para arriba, o vamos para arriba, que en el sentido que vamos a progresar, vamos a cambiar, es necesario un cambio, y eso se opone a muchísima gente, o a la gran corriente del estilo de liderazgo en Venezuela, que principalmente es carismático. Sin embargo, en este panel de expertos, aclaro, esto no es una encuesta, esto es un panel de académicos y especialistas en el tema del liderazgo, identifican en ella unas grandes fortalezas, y una que es muy grande es la que nos dice que, de acuerdo a estas investigaciones, es que es un liderazgo de nivel 3, es decir, un liderazgo muy desprendido, de egoísmos, entonces uno lo ve en la conducta que ella tiene, en este momento con respecto, por ejemplo, a otro líder importante, como es el señor Guaidó. Sí. Ella, en todos los mensajes, ha dicho reiteradamente, respaldo, apoyo a Juan Guaidó, agrega, es necesario realizar estas acciones que están contempladas en la Constitución para pedir ayuda y resolver la situación de Venezuela. Ella agrega lo que todo el mundo considera, digo, todo el mundo, las principales tendencias mundiales de Venezuela, dice, mira, es necesaria la ayuda internacional para resolver el problema de Venezuela. Claro, que es lo que ella agrega al discurso, o sea, él ya ha dicho, por cierto, que ayer dijo incluso que todavía no, todavía no estábamos para pedir el 187-11, y ella dice que sí, o sea, eso es lo que la diferencia a ella de la corriente actual, ¿no? Claro, y también ella tiene una capacidad de anticipación y sentido de urgencia que no se ha visto en otros líderes. Habló toda la era chavista, es decir, fue ha sido la única persona que le dijo a Chávez, en su cara, que expropiar era robar, pues. Y si ustedes examinan ese video, ustedes examinan ese video, las caras de los demás líderes de oposición, no les gustó, bueno, algunos eran, invito al teacher Zalandi que examine ese video, porque sería muy interesante, yo no me quiero adelantar, prefiero que lo haga él como experto, pero vale la pena ver cuál fue el comportamiento gestual de todos en ese momento, ¿no? Inclusive de Chávez, porque Chávez se bajó de donde estaba, dando un discurso, a buscarla, como para neutralizar la herida, o como para anotarse con ella, aprovechar esa energía, es decir, ella se atrevió a hacer eso. Ella ha recibido cualquier cantidad de ataques, inclusive físicos, en esa misma asamblea, por cierto, recibió ataques físicos, ¿no? Entonces, en ese panel de expertos, se establecen cosas como su resiliencia, es decir, ella ha manejado el rechazo de una manera ejemplar. No es fácil para una persona que esté, cuyas metas estén centradas en la política, no es fácil hacer el rechazo y el bullying en las redes sociales. Además, pero a ella le ha tocado cumplir una labor, que es decir la verdad. Entonces, bueno, cosa que por cierto también le ha pasado a Patricia Poleo. Un poco. Entonces, eso es un precio. Solo que yo no tengo ninguna ambición política. Claro, pero es un precio que tienen que pagar algunas personas por decir la verdad, porque si esa persona, ese líder, va a ser un líder que va a transformar, evidentemente va a tener gente en contra. Eso es evidente. Ahora, si tú nada más vas a ser un líder transaccional, es decir, bueno, mira, vamos a dejar las cosas como están, vamos a hacer algunos cambios. Que es el liderazgo que hemos tenido hasta ahora frente a la oposición, ¿no? Entonces, cuando surge un liderazgo, por eso es el interés de esta investigación, y surge de esta investigación, bueno, ese hecho, que cumple con una serie de características que para este panel son extraordinarias, porque demuestra que sí es posible avanzar con ese liderazgo, porque ella lo ha hecho. Y ha también anticipado las cosas. Es decir, ella dio los signos, enunció los signos de una dictadura cuando nadie hablaba de dictadura. Ella lo hizo de una manera anticipada. Yo les invito a que vean, por cierto, hay un video muy interesante de ella, de una conferencia que dicta en la Universidad de Yale hace... Cuando podía salir del país. Ocho años, algo así, no recuerdo exactamente el año, donde ella hace ahí una radiografía de cómo se instaló el chavismo en Venezuela. Ella también hace algo muy interesante, se nota en todas las actividades que realiza, que es, bueno, establecer qué es exactamente el chavismo. Porque el chavismo parece que viene también reempacado. Es una cuestión de marketing. Entonces el chavismo se divide en varios productos. Es como una suerte de, vamos a decirlo así, transnacional, que te ofrece ahora también un producto, vamos a decirlo menos puro, que es el chavismo originario, por ejemplo. O en su momento el chavismo sin chaves. O sea, hay una serie de, como una especie de jabón, que te va ofreciendo varias presentaciones. Entonces hay un marketing político que funciona para el chavismo, que funciona para cualquier líder del mundo, eso es verdad. Y otra cosa que nota esta investigación es que María Corina no ha sido víctima de ese marketing político. Ella, mientras más se ha mostrado como es, porque muchas quizás la vieron en algún momento, bueno, es que ella es una muchacha de una familia privilegiada y todo este tipo de cosas. Bueno, a mucha gente ya se le olvidó eso. Porque ha demostrado durante todo este tiempo un liderazgo sostenido. Es decir, cuando un líder tiene una visión y la mantiene, y resulta que esa visión al final es la correcta, bueno, ese liderazgo sube. Además ha sido coherente. Y ha sido, es decir, ella nunca ha cambiado su discurso. Siempre ha sido el mismo. O sea, ella no ha ido y venido, ella siempre se ha mantenido en la misma línea. Sí. Y otra cosa que también es interesante, que es el tema de los valores, y vamos a llamarlo así, las ecuaciones del poder o las ecuaciones del liderazgo, que es cuando tú armas ciertas combinaciones ganadoras. Entonces, una combinación ganadora que se puede crear es, bueno, el liderazgo del señor Guaidó, acompañado del liderazgo de María Corina Machado, sería una ecuación muy interesante. Que ella pudiera tener más participación en lo que está ocurriendo ahora y en el futuro gobierno de transición, porque recordemos que estamos ahorita en la fase de cese de la usurpación. Y deberíamos hablar nada más de esa fase. Inclusive, yo creo que deberíamos hablar de las siguientes fases luego de que esta fase se cumpla. Yo también estoy de acuerdo. Que esta fase se cumpla y deberíamos hablar nada más de ella. Entonces, en esta fase, María Corina creo que sería de muchísima ayuda para el señor Guaidó. ¿Por qué no se retratan con ella? Rafael, tú sabes que a mí me llama la atención y ayer lo conversé, por cierto, con Daniela Arafaría. Que tú ves, por ejemplo, a Guaidó y a toda la gente que está acompañando a Guaidó que se retratan, por ejemplo, con Luis Ortega Díaz, pero no se retratan con María Corina Machado. No la mencionan. Entonces, Luis Ortega Díaz es más aceptable, por decirlo de alguna manera, en el proyecto que hay en este momento o en la, digamos, en la misión que hay del cese de la usurpación que María Corina Machado. Yo no lo veo así, la verdad. Yo creo que, por el contrario, una de las cosas que ha afectado a nuestro país durante décadas es ese sistema que tiene que ver con el liderazgo también transaccional de premios y castigos. No hablemos de castigos, de premios nada más. O sea, no podemos otorgarle el mismo premio a todos. O sea, el premio debería ser proporcional a la ayuda que cada quien dé. ¿Por qué si no llegamos a la injusticia? Y lo que estamos buscando es justicia. Pero, por eso es la molienda de líderes que hay en Venezuela. Es decir, es impresionante cómo los colocan... Por cierto, que en el programa del miércoles escuché a Jaime Bailey decir que Juan Guaidó era un héroe mitológico. Entonces, yo digo, también los colocan tan arriba que la caída es como más abrupta, ¿no? Porque un héroe mitológico... Sí. Bueno, yo pienso que mucha gente quiere ayudar a Guaidó. Pero a veces... Eso lo ayuda. Decir que es un héroe mitológico ayuda. Pero a veces esa no es la fórmula adecuada. Como nosotros nos especializamos en liderazgo, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, y tú te especializas en comunicación. Bueno, ¿qué estamos tratando de hacer? Bueno, mira, estas son fórmulas ganadoras que se pueden acercar de una manera más eficaz y más económica al objetivo que queremos. Bueno, vamos a sumar a las personas. Tenemos que funcionar como el sistema digestivo. ¿Qué hace el sistema digestivo? Uno toma el alimento, ¿verdad? Y el sistema digestivo se encarga de quedarse con los nutrientes, ¿verdad? Y desechar lo que no funciona. Bueno, deberíamos aplicar esos mismos principios. Mira, aquí otra de las cosas que surge aquí, que coincide con un lema que tenemos nosotros en Herencia para Todos y en ese tanque de pensamiento a XGN, es obrar como la naturaleza. Hacer lo necesario y hacerlo bien. ¿Por qué? Porque tenemos que ser orgánicos. O sea, no podemos hacer cosas que sean falsas o que suenen muy complicadas. Sencillamente obrar como la naturaleza. Si dentro de esta ecuación de suma de liderazgos resulta que una ecuación más ganadora puede acercarnos más rápido y más económicamente al objetivo, eso es lo que debemos hacer. Es una cuestión de matemáticas y de lógica. ¿Pero esa cuenta quién la tiene que sacar? Bueno, el líder o el conjunto de líderes o si hay un comando de líderes, porque esa es otra cosa que hemos comentado en otros programas. Pero ven acá, pero el ciudadano no tiene algo que ver con eso. Por supuesto, pero el ciudadano también por una cuestión de economía, bueno, y por también la situación extrema en la que se encuentra, sigue al que económicamente está más exhibido. De una manera, cuando hablo de economía digo que está ahí para ellos y está facultado para ellos. Estamos jugando con unas reglas de juego que están contenidas en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Se está jugando con esas reglas y eso está muy bien. Lo que sugerimos, o este grupo de expertos sugiere, es bueno, vamos a hacer las matemáticas más adecuadas para que con esas reglas, ¿verdad? Lleguemos más rápido. Pero el que reste... Y todas esas cosas que ustedes hacen que son importantes, porque realmente, además tienen una base científica, ¿los líderes la escuchan o no la escuchan? Bueno, hacemos llegar todo esto siempre. Claro, a través de las redes sociales o a través de amigos cercanos que las tienen. Y ustedes se dan cuenta, porque uno se da cuenta, bueno, ¿esto me oyó o no me oyó? Claro. A propósito, tú mencionaste al licenciado Lara Farías, que el tema de resta y no suma, suma y no resta, bueno, apoyándolo a él, sí, hay que usar todas las operaciones matemáticas. Hay que multiplicar, hay que dividir, hay que sumar y también hay que restar, porque si algo no nos conviene, tenemos que restarlo. Esta es la oportunidad de restar y sumarlo adecuado. Entonces, el tema de María Corina Machado, yo no milito, por cierto, en el tema. Sí, sí, no, no, este es un... No, no. Es que también, yo tampoco soy mariacorinista ni estoy... Y ni votarí... O sea, no soy ni amiga de María Corina. No, 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 no es una cuestión de militancia, es una cuestión de lógica. De lógica, exactamente. Es decir, si tú tienes los recursos, tienes a la gente ahí, María Corina ha dicho, hemos revisado todas las redes sociales, María Corina, todos los discursos, y todo el tiempo está diciendo, respaldo al presidente de Venezuela, señor Juan Guaidó, todo lo que sea necesario, estamos dispuestos a acompañarlos en todo lo que sea necesario, y agrega, y hay que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y hay que pedirle ayuda internacional, y hay que activar todos los artículos que están en esa regla de juego. Yo considero que ella debería acompañarlo más en las protestas, etcétera, debería estar más... A lo mejor ella no quiere... Quizás... A lo mejor ella dirá, bueno, a mí no me han invitado, no voy, pero ella debería estar ahí, porque ella tiene seguidores, ella tiene gente que está con ella, entonces ella debería acompañar a Juan Guaidó en todas esas... En las protestas, en las tarimas, ella debería estar ahí. Y yo pienso también que ella ha crecido en popularidad, mucha gente nota más su presencia, mira, y es una mujer que no ha tenido la facilidad, eso que le atribuye, que tiene ciertos privilegios, ha sido todo lo contrario, entonces, ella aparece, es una figura tan relevante, que aparece en los programas de Diosado Cabello, le colocan una silla, y la mencionan, y la atacan. Es a quien más ataca y a quien más combate. Entonces, yo pregunto, ¿por qué le atacan tanto los sectores del chavismo? Y también, ¿por qué le atacan tanto los sectores de la oposición, vamos a llamar la oposición formal, oficial? Bueno, hemos visto a Capriles directamente hablando mal de María Corina, y enfrentándola y confrontándola, directamente a Capriles. Entonces, el gobierno del señor Guaidó, lo digo así, el gobierno del señor Guaidó, debería sumar todas las capacidades, todas las capacidades que tenga, a todos, y como decíamos en el programa anterior, bueno, las distancias adecuadas, como un sistema solar que funcione, con los sistemas de gravedad, pero después de la crítica que se le hizo, no volvió a aparecer con los personajes eso, o sea que, no le gustó la crítica, pero la aceptó. Pero eso, por eso es bueno, por eso es bueno que, que se le comunique, ¿verdad?, al líder, bueno, existen estas opciones, porque a veces también, los líderes, sufren, eso le pasa a cualquier líder, a cualquier líder, empresario, sufren de, su círculo interno, que les impide a veces, ver las cosas, o tener contacto con alguien, y el líder también tiene que saltar esas cosas, y sumar, o sea, es algo necesario, que el líder en este momento, del gobierno venezolano, es el señor Juan Guaidó, y el, vamos a llamarlo así, el, no sé si llamarlo ni siquiera régimen, el, la dictadura, las personas que usurpan el poder en este momento, ¿verdad?, tienen de alguna manera, la, tarea, o su juego, es preservarse ahí, ah, como de lugar, ese es su juego, entonces, hay que estar muy claro en el diagnóstico, bueno, cuán, sostenidos están, y cuán, cuánto hemos avanzado de este lado, y qué hace falta, bueno, sumar a la gente que falta, y cuánto debemos acercarnos a la gente más valiosa, también, eso es muy importante, porque si hacemos invitaciones a ciertos sectores que no han, no han sido positivos en la historia de Venezuela, bueno, más cerca y más rápido, debemos invitar a los que sí han construido, exactamente, y están enviando un mensaje de transformación del país, así es, vamos a ir a un corte, Rafael, y a regreso vamos a tocar otros temas importantes, primero, antes de irme a un corte, te quiero recordar, que vas en tu teléfono inteligente, la aplicación de Caloyero Tramonte, es tu red, con la aplicación, puedes hacer la cita con Caloyero, mucho más rápido, y mucho más fácil, y también puedes acceder a los productos maravillosos, que utiliza Caloyero, y en pantalla tienes uno de ellos, sin el cual no debes vivir, y además, con la aplicación vas a acumular rewards, de manera que depende de tu lealtad, todo te va a salir mucho más económico, vamos a un corte y al regreso, seguimos con Rafael Nieves Leaña, y a gente risque de hecho, Gracias.